Contrasta máquina, dando lástima, no conseguirás nada Yo, yo y mi táctica, tú y tú mal tirar, me merezco ganar Eh eh, ok, vengo para matar, pum pum, van a acabar muy mal Estéis, o no estéis delante, vais a morir Call of Duty, contrasta máquina, dando lástima, no conseguirás nada Yo, yo y mi táctica, tú y tú mal tirar, me merezco ganar Eh eh, ok, vengo para matar, pum pum, van a acabar muy mal Estéis, o no estéis delante, vais a morir Call of Duty, somos la nueva generación de soldados Coge tu mando y supera la prueba, mate no muera Estén preparados cuando la sangre llueva Suenan tormentas de ráfagas, en este juego de fuego y gas Ese calibre se acerca a tu cara y sabes que nada lo va a parar Muerde la bala como si fuera una parte de ti Mira su cara, nota el cañón en su pecho y corre derecho a morir No se trata de mentir, palabras no importan aquí Dime que sí, vienes a por mí, esa adrenalina que vas a sentir Vigila tu vida en el punto de mira, sin cada partida te dejas la piel Tropas unidas aquí nos olvidan, no somos suicidas, tenemos nivel Claro que sí, coronel, prefiero morirme antes que correr No voy a volver con las manos vacías porque hoy es el día que van a perderse No tengo miedo, no retrocedo, sé que yo puedo con ellos Soy el primero que reban a cuellos, con su cabello practico de sueño Soy un destello de luz en mitad del infierno, llama de fuego en medio del invierno Nadie me puede, no tengo tiempo, te mato con mi cuaderno Contra esta máquina, dando lástima, no conseguirás nada Yo, yo y mi táctica, tú y tú mal tirar, me merezco ganar Eh, eh, ok, vengo para matar, pum pum, van a acabar muy mal Estéis, o no estéis delante, vais a morir Claro, tú tico Tú eres tu máquina, dando lástima, no conseguirás nada Yo, yo y mi táctica, tú y tú mal tirar, me merezco ganar Eh, eh, ok, vengo para matar, pum pum, van a acabar muy mal Estéis, o no estéis delante, vais a morir Claro, tú ticos Claro, tú ticos